Música Música Mi labor es un bello Y en ninguno yo encontraba La dulzura que soñé La que en cambio solo hace La falsía despreciable que mi alma endurecía A la vida retorne Cuando tu carita de ángel en mi vida se cruza Y en causas de mi existencia Por la senda que jamás la dejaré Fue de tu amor Dulzura y fe Retrago a mí Las ansias de vivir En paz con Dios La paz que tanto ambicionaba Sol de acentos que anhelaba Y que fue canción Triunfa al llamar En su esplendor Amo Por parte Melodina Te Mi corazón ¡Gracias! This is my favorite music. Oh, it's more suave. How would you describe it? I'm love, romantic. Oh, much romantic. This time is romantic. Okay. Let's check this. So I kind of jump. With some other slides. Yeah, instead of... I know. How did you see more? Yeah, level. Huh? Yeah. 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 ¡Gracias! 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 ¿Wasn fácil? ¡Triúfamos! El señal es cuando... ...el cuando te... ...yo lado... ...me lado, no. ¡No! Ok, tu leyes flexes, tu hip es bajul, pero tu... Mi hip es... Mi hip es como este? No, mi hip es como... Ya. O es un poco... No, no es un hip. Correcto. Ok. O, es un poco más de este. Lazy. 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 Ok. Imaginais que tu hip es... 100 kilos. Es muy pesado. Y es por eso se mueve hacia el lado. Ok. Ok. I... No. Oh. Ok. Ah, no. Like that. No, no. 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 Ok, entiendo. Es como el planeo. Ah, sí. Ok, un poco. Ok. Planeo. Do you mean back planeo? Yes. Yes.